Buenos días amigos televidentes de la revista Es mi día de canal 4 la mejor televisión sean bienvenidos a nuestro segmento deportivo y ustedes se preguntan que paso aquí bueno, tenemos como invitado especial a Harvey Manimal Aguirre que el pasado viernes derrotó por decisión unánime a Alberto Metralleta Mosquera allá en la ciudad de Panamá y que todos los nicaragüenses pudieron disfrutar de este gran combate por la señal de canal 4 la mejor televisión buenos días Harvey, muchísimas gracias por atender nuestra invitación y estar con nosotros a esta hora de la mañana comentaron primero, bienvenido nuevamente mejoraste tu récord invicto primero que nada, como te sentiste en el combate contra Alberto Metralleta Mosquera buenos días, primeramente gracias a Dios por mejorar mi récord, por estar bien acá en mi país con salud y todo me sentí muy bien, bien preparado gracias a Dios el muchacho me exigió los 10 asaltos por la experiencia que él tiene pero trabajamos en base a él y sacamos la victoria ¿cuánto tiempo te llevó la preparación? hicimos una preparación de 3 meses y 20 días aproximadamente 3 meses y 20 días ¿en qué consistió la preparación, la alimentación? ¿se podría decir que este fue un combate de los más complicados que has tenido a lo largo de tu carrera? sí, sí, la verdad que ha sido un combate el más complicado por el momento todos son complicados, pero por la experiencia fue el más complicado y por las mañas que él tenía fue un poco más complicado ¿en qué se debió esas mañas? ¿cuál fue esa actitud o esa estrategia, por así decirlo, del boxeador panameño? sabíamos que él venía metiendo la cabeza, el codo y trabajamos, sabíamos que él hacía un giro me podía girar en cualquier momento y me podía pegar en la cabeza pero lo trabajamos y en ningún momento de la pelea nos pudo hacer el giro para golpearnos atrás me golpeó varias veces golpes bajos y pues todo bien, gracias ¿te incomodó en algún momento esa situación? no, 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 porque desde el principio desde que se firmó la pelea mi entrenador y mi manera empezaron a trabajarme mentalmente para que yo no me saque, el muchacho sabía que venía con eso y para que no me cayera en su juego y no empezara a reclamar ni salirme de concentración me imagino que viste el video antes del combate de él ya tenía prácticamente la estrategia, el tipo de pelea a corto, ibas a buscar combinaciones obviamente sí, ya lo habíamos estudiado muy bien mi entrenador lo conoce muy bien porque mi entrenador es panameño sí lo conocen, ellos los han visto pelear desde creo que desde que él empezó y la estrategia era manejarlo a mi distancia que no se me pegara mucho porque él podía meter cabezas al inicio del combate cuando subís al ring ¿cuáles fueron esos sentimientos que se te venía a la mente? no, yo estaba muy motivado, muy emocionado porque estaba por ESPN por Canal 4, sabía que toda mi Nicaragua me iba a estar viendo y eso es algo que a mí como que me dio una motivación más a sacar el 110% estaba de pelea estelar claro defendía el título FECARBOT que tenía en mis manos y disputaba otros títulos entonces estaba muy contento no sé, un sentimiento muy lindo que en Panamá muchos nicaragüenses estaban apoyándome ¿te sentías como en casa? me sentía como en casa hay muchos panameños que van a mí y eso tengo que agradecerle a todo Panamá salí con chichero claro y entonces eso es algo que no sé, estaba solamente no quería que se terminara mi entrada al ring te digo, me imagino recuerdo a Nicaragua obviamente vos iniciaste en el boxeo aquí en Nicaragua pero posteriormente te trabajaste a Panamá ya me decía antes detrás de cámara que los panameños te han tratado muy bien comentanos esa parte cómo ha sido el trato cómo te sentís peleando en Panamá pues me siento como en casa ya que es mi segunda casa Panamá me he abierto con los brazos abiertos me he recibido con los brazos abiertos me han brindado mucho cariño todo mi equipo es panameño hay mucha gente que va a mí pero porque soy nicaragüense hay tanta gente también que ven contra mía pero yo estoy con la gente que va a mí y le voy a seguir demostrando es que seguiré ganando y estamos para las cosas grandes Jarmín, en algún momento sentiste presión ya decía vos la pelea se estaba transmitiendo a nivel internacional por ESPN, a nivel nacional por Canal 4 prácticamente todos los nicaragüenses estaban pendientes de tu combate no, no, la verdad no presión en ningún momento es más bien algo que creo que todo esto yo lo soñé en algún momento y lo estoy viviendo entonces no tendría por qué presionar antes de continuar con esto de la carrera o la pelea específicamente con Alberto Metralleta Mosquera para los que no conocen ¿quién es Jarmín Manimal Aguirre? Jarmín Manimal Aguirre sobre el apodo Manimal pues Manimal significa mitad hombre mitad animal mi manager y mi entrenador me buscaron ese nombre porque dicen que afuera del ring yo soy una persona y cuando estoy arriba del ring me convierto en otra antes de irte a Panamá ¿ya tenías eso? ¿o cómo te decían aquí en Nicaragua? acá me decían mi apodo era Tío Julio desde muy pequeño me decían Tío Julio ¿por qué el Tío Julio? por un tío mío mi único tío del hermano de mi mamá él se llama Julio desde muy pequeño yo he caminado me mandan a buscarlo Tío Julio y él es mi mamá y ahí se me quedé ahí estamos viendo imágenes amigos televidentes de Canal 4 sobre el recibimiento que le realizaron las autoridades de la alcaldía de Managua el movimiento deportivo Alexis Arguello así como también autoridades del Instituto Nicaragüense de Deportes y por supuesto la familia amigos del barrio René Cisnero de Harbin Manimal Aguirre esto se realizó a mediados de esta semana donde el recibimiento fue espectacular y como decías con Chichero mi estimado con Chichero y todo la verdad es que los Chichero a mí me encantan y es algo que me me alegra me emociona como iniciaste en esta carrera del boxeo a qué edad comenzaste yo inicié a los 8 años de edad yo soy del barrio René Cisnero y el INE está pegado está activo el barrio entonces desde muy pequeño caminaba así jugando y caminaba peleando en las calles entonces un día le dije a mi papá que quería ir a boxear para aprender a defenderme para poder pelear en la calle entonces a los 8 años me dejó mi papá y ahí me quedé boxeando o sea vino prácticamente porque practicabas el deporte por así decirlo pero afuera de la calle no lo practicabas de manera formal no después ya me quedé empecé y más nunca volví a pelear en la calle ya me quedé con la disciplina y el deporte se podría decir que una cuál sería tu mayor motivación a la hora de subir al cuadrilátero mi mamá mi familia hacer sentir orgullosa a mi mamá y a toda mi familia ¿cuáles son los sentimientos cuando miras que que esta semana vienen los habitantes del barrio René Cisnero te reciben con los brazos abiertos yo estuve en esa cobertura vi a niños que quizás en ese momento te vistes en vos en quizás poder tener el sueño de recibir a boxeadores de nuestro país ahora que estás prácticamente viviendo ya decías este sueño ¿y cómo ves a esos niños? ¿cuál es la recomendación que vos les da? que que nunca se metan a vicios ni nada no sé que que hagan deporte que en realidad esto los sueños si se cumplen trabajando duro en días anteriores vino Félix Tutosabala el promotor de All Star Boxing que montó la pelea de Román Chocolatito González le hicimos la pregunta ¿cuáles son los proyectos de All Star Boxing aquí en nuestro país? él mencionaba noviembre específicamente 22 con la posibilidad de montar boxeo aquí en Nicaragua y mencionó tu nombre como posible de una cartelera que se realizaría como te decía en el mes de noviembre y quizás muy probablemente él me comentaba como pelea estelar ¿te han informado algo? ¿te han dicho algo? ¿qué saben? bueno ahorita no sé nada mi manager no me ha informado nada pero a mí me encantaría pelear acá en Nicaragua en mi país y ser la pelea estelar me encantaría me fascinaría pero mi manager no me ha informado nada eso ya está en manos de él él es el que decide yo por ahora estoy tomando mi descanso y pronto empecé el campamento otra vez porque si estoy programado para noviembre pero no sé qué fecha no sé dónde mi manager es el que decide aún no me ha confirmado nada pero sí a mí me encantaría pelear acá ¿ya peleaste aquí en octubre pasado en el polideportivo Alexis Arguello has peleado en Panamá ¿cuál es la diferencia? que acá estoy en mi país tengo mucha más gente ¿te sentís más confiado de pelear aquí? sí, un poco más de cariño más confiado pero igual ya en Panamá ya en mi segunda casa tengo mucha gente que me aprecia y no siento mucha diferencia pelear allá o pelear acá pero aquí me encantaría pelear acá creo que todo Nicaragua me estaría viendo has ganado ya una Copa Alexis Arguello comentanos de esa época ¿cómo entraste a la Copa Alexis Arguello? yo entré con los flacos explosivos anduve con los flacos explosivos y gracias a Dios pues quedamos campeón y se fue en el 2019 2018 si no recuerdo ¿y cómo ha sido la transición de nivel amateur a nivel profesional? ¿fue algo complicado o más de lo mismo? no, no la única diferencia es que los golpes si duelen la preparación es súper diferente ¿en algún momento quizás en tus inicios querías o tenías frustraciones o algo por el estilo? no, no en ningún momento la verdad no nunca nunca este nunca sentí frustración ni nada ¿los momentos más difíciles de no tenía el apoyo de absolutamente nadie solamente de un entrenador aquí en Nicaragua de un viejo amigo de José Vallejo que fueron los que siempre me apoyaron desde el inicio pero todos los inicios es complicado ahora ¿cómo te ve a futuro? ¿cuáles serían las metas de Harbin, Manny Malaguirre? bueno seguirnos preparando para lo que venga aprovechar toda oportunidad que venga no es aprovecharlo tenés tres peleas en lo que va de este o cuatro peleas más bien en este 2024 ¿pensás todavía que se puede dar esa posibilidad de verte en noviembre o preferís descansar y retornar hasta el próximo año? no, no, no este año pensamos cerrar con cinco peleas creo que en noviembre o diciembre haremos la última ¿hay posibles rivales? manejá o tenés opciones quizá ¿firmaste un contrato de revancha con Alberto Mosquera? no, no creo que no pero sí yo ya le pedí a mi manager que quería pelear con un mexicano y creo que si la pelea se da aquí en Nicaragua sería espectacular pelear con un mexicano en mi país ¿darías una revancha a Alberto Mosquera? no ¿no crees necesario? no, ya no ¿para qué? ya lo venciste ya ya lo venciste no vale nada como volver o sea si Alberto Mosquera te dice quiero una revancha prepararme mejor le decís no no porque no él no tiene nada que ofrecerme creo que ya la prueba ya la pasamos hay que buscar otras pruebas otras 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 metas ¿esa es la prueba más complicada que ha pasado? por el momento creo que sí por la cantidad de peleas que él tenía ¿es el boxeador de más experiencia? de más experiencia tenía 28 ganadas 6 derrotas 2 empates me dobleteaba en peleas y a pesar de ello no consideras que que fue ya decías vos pues la táctica del boxeo que lamentablemente sucio que te pegaba a los bajos pero aparte de ello técnicamente fue el mejor técnicamente no creo que el dominicano que disputó el título Fecarbo tenía mejor técnica y bueno ya hablábamos de tus metas y todo ello comentanos ¿cuáles son tus próximas metas? ¿quiénes son tus posibles rivales o rivales que quizás que en este momento están en el estrellato y quisieras enfrentar? por el momento no tengo a nadie en mente estoy dejando que toda mi carrera se han filiado a mi madre y me manden a los que eligen mis rivales pero en algún momento solamente me encantaría enfrentar a los mejores los mejores campeones que están en mi categoría ¿estás consciente que es una categoría muy complicada? sí estoy consciente de eso también de que en algún momento cuando llegue a subir ya no estarán ellos los que están sino que estarán nuevos y también que sé que que también van a ser buenos rivales ¿a qué boxeadores vos consideras o admiras en este momento? en este momento pues a Román a Román desde muy pequeño lo admiro y lo he seguido mucho ¿has conversado con él? ¿te has dado algún tipo de consejo? no no he conversado con él pero tipo de consejo no ¿qué has platicado con él ahí en ese intercambio? cuando vine a pedir en este en en marzo le dije que me encantaría apelar la misma carta de la de él sería un sueño hecho realidad ¿qué significaría? no se pudo ¿qué significaría para vos estar en una cartelera junto a Román González? no sé yo creo que es un sueño hecho realidad pelear en la misma cartelera de la leyenda pero no no se pudo gracias a Dios Dios sabe por qué me pasan las cosas pero todo es posible Román todavía está activo todo es posible Dios quiera en algún momento se me cumple la sueña yo entrevisté a tu tío precisamente el día del día de tu combate fuimos al barrio Rere Cisnero de igual manera a tu abuelo ellos se mostraron muy emocionados ¿cuál es el mejor consejo que ellos te han dado? que trabaje duro que sea disciplinado que no me descarrile y aquí estoy que sea humilde también que no sea que nunca conteste a mis rivales por lo menos Norberto me empujó en el pensaje pero siempre ha sido esa mi actitud de que no ser así o sea tengo los ejemplos del gran Alexi de Román de que han sido un caballero fuera del ring pero yo siempre también he tratado de ser así mira uno es humano sí uno es humano dicen cada acción tiene una reacción o cada reacción tiene una acción entonces no te no te vistes en ese momento cuando te empujó Mosquera en querer reaccionar no no yo ya sabía que en algún momento él iba a hacer eso mi entera me dijo que me hacía así en la cara pero ya lo sabía entonces yo ya había dicho tranquilo que lo que él hablaba que lo que él quisiera que yo le era arriba del ring vos escuchaste sus declaraciones aquí un colega de la nueva radio ya nos facilitó una entrevista con Mosquera y él decía yo respeto a mi rival en este caso Jarvis Maní Malaguirre pero yo estoy seguro que voy a ganar el combate se mostró muy triunfalista lograste escuchar esas palabras te sirvieron como motivación para dar el extra no, no yo vi la entrevista pero no la terminé de ver no no quise como que meter escuchar claro y yo dije estaba muy concentrado eso fue el día del pesaje quería que lo entrevistaron y no solo hay que recuperarme y el día de la pelea que hablé incluso lo tumbé él se metió con muchas con muchos nicaragüenses incluso a mi familia a quererlo a insultarlo lo insultó se metió con mi mamá y yo dije que cuando lo tumbara que le puse la rodilla en el en el suelo yo le iba a gritar que nicaragua se respeta y lo tumbaste en el quito de salto y se lo grité lo puso la rodilla en el suelo y le dije en ese momento le dije nicaragua se respeta el boxeador siempre busca el knockout pero cuando lo viste ahí en el en el cuando lo botaste en el cuadrilátero no buscaste como noquearlo a cualquier costa si lo hice el entrenador me mandó pero creo que en el quinto asalto cuando lo tumbé sonaron los 10 segundos y terminó el quinto asalto y en el sexto mi entrenador me mandó que lo finalizara lo volví a a golpear pero por la experiencia que él tiene en las mañas no pude finalizarlo así es mi estimado Harvey Manimal Aguirre para finalizar vos vas a estar aquí todavía en nicaragua cuando te trasladas nuevamente a panamá yo ya me traslado esta semana que viene ya viajo a panamá imagino que vas a hablar con tu entrenador próximo combate como decimos si si ahorita que llegue creo que yo mi poro mi manager y mi entrenador que es lo que viene ok muchísimas gracias a Harvey Manimal Aguirre por estar aquí en la revista es mi día de canal 4 la mejor televisión nosotros vamos a una pausa pero regresamos con más gracias